¡Adiós! 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 ¡Así es! ¡Adiós! Cuando llegué a La Paz encontré una ciudad con sus dorcitas y las choritas ¡Qué linda que es La Paz! Cuando llegué a La Paz encontré una ciudad con sus dorcitas y las choritas ¡Qué linda que es La Paz! ¡Vamos todos a bailar esta cuñahuita! ¡Vamos todos a bailar esta cuñahuita! ¡Con sus dorcitas y las choritas ¡Qué linda que es La Paz! ¡Con sus dorcitas y las choritas ¡Qué linda que es La Paz! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!